Desde ayer martes iniciaron los trabajos de repavimentación de la avenida Tecnológico y hasta hoy ya se tenían cubiertos al menos 200 metros del carril izquierdo de sur a norte frente al aeropuerto. El tramo donde se trabaja es frente al aeropuerto donde solo el carril de extrema derecha de sur a norte presenta avances de alrededor de 200 metros hasta la calle Barranco Azul. A partir de la Barranco Azul este día se cerró la circulación de más de 300 metros para iniciar con los trabajos de repavimentación. Estas acciones forman parte de los trabajos de repavimentación que se realizarán en toda la avenida Tecnológico. Puente Libre, la noticia digital.